Listo, Dubán, camina, ahí va Colombia, sobre el pórtico uruguayo, va el colombiano, habla el central sobre Bollero y le dice, ya sabe, como marca el reglamento, no se puede adelantar. Dubán apenas va a acomodar el balón, vamos Colombia, yo sé que la tensión aumenta, unos de pie, otros no quieren mirar el televisor, lo deben escuchar a través de Caracol Radio, más compañía. Va el duelo, vamos Dubán, ordena el central, viene, vamos, le pega, gol de Colombia, fuerte al medio, 1-0. Le pegó fuerte Dubán, pierna derecha, el arquero se tira al ángulo derecho y el balón va al centro, 1-0 para Colombia. Va Cavani, va Cavani a pegarle, Gran David. Ese es de potencia. Sí. Está el Gran David, ahora invertimos los papeles, todos nos acomodamos, nos convertimos a arquero de Colombia. Escucha a Caracol Radio con la fe y ayudarle en la buena energía al Gran David, el duelo. Va a pegarle Cavani, Edison, el Gran David en la portería. Viene, le pega, gol de Uruguay, 1-1. Bajo de arriba, ospina el ángulo. Sí, adivinó el ángulo, pelo de la mano izquierda, pero lo pegó muy bien, pegadito al palo, imposible para el arquero colombiano, Rafa. Muy bien cobrado por Cavani, pero muy bien, ospina. Adivinando precisamente el costado, eso da un buen presagio. Davinson. Davinson Sánchez. Va. Vamos, Davinson. Davinson Sánchez. Listo, Moslera. Esto está 1-1, lanzamiento desde el punto penal. Todo listo. A ver el cobro. Va el colombiano. Mira el central. Llega casi sobre la raya. Suena el pito. Viene. Vamos, Colombia. Le pega, gol de Colombia, 2-1. Davinson Sánchez. Palo izquierdo, pegado, bien cobrado, nada que hacer para el arquero muslera, Juan Felipe. Parecido al de Cavani, la misma zona también muslera, fue hasta allá. Tenía buen golpeo, buena potencia y bien la ubicación. Suficiente para vencer al arquero, Fernando Moslera. Jiménez. Viene José María. Jiménez, el zaguero. El del Atlético. Atentos. Gritos. Desespero. Orden el central, vamos, Gran David. Le pega, la atajó. La atajó, la atajó, el gran David. El gran David Ospina. Va vestido de héroe, el palo de la mano derecha. La atajó, el gran David. La motora Uruguay gana Colombia, 2-1 por ahora. Gran atajada de Ospina. Le pone duro el brazo de la mano, el brazo derecho. Y abajo la pelota que iba del cobrador, el defensor central de Uruguay, Rafa. Muy bien, Ospina. Muy bien, Ospina. Porque en la primera también había adivinado a dónde iba la pelota. En esta volvió a adivinar. Quiere decir que ha estudiado muy bien a los rematadores de Uruguay. Jerry Mina. La serie está Colombia 2, Uruguay 1. Acertaron en Colombia Dubán y acertó Davinson Sánchez. Ahora viene Jerry Mina. Falló en Uruguay José María Jiménez con Berquillo Cavani. Se paraliza Guachené. Amo Jerry. Obelisco. Colombia 2, Uruguay 1. Erró José María. Porque lo atajó el gran David Ospina. El duelo a través de caracol. El toc-toc del corazón. Vamos Jerry. Ahí calcula. Ya como del balón, vamos. Se demora. Le pone más nerviosismo a Jerry. Ahora sí retrocede. Una medio sonrisa. A meterla Jerry. Ya miró el palo de la mano zurda. Arma carrera. Le pega a Calde. Jerry Mina. Jerry Mina. Ahí Guachené gana Colombia 3 por 1 por ahora. Cuando el arquero se estira como muslera adivinando el ángulo, estirando sus brazos, es porque el penalti está muy bien cobrado, Juan Felipe. No, lo saca a sufrir así Mina. Cobro con potencia a la izquierda otra vez. Volvió a adivinar muslera, pero iba bien acomodado, bien ubicado. Va Suárez. Va Suárez. Examen cardio, ¿yo? El examen cardio. Todos aguantando. Un corazón. Con el sonido le convertimos su radio en un estadio. Ollente de caracol en el mundo entero. El duelo. Gran David. Vamos David. Vamos por tu padre que está en el cielo. Va pegándole Suárez al marco. ¡Túl de Uruguay! ¡Tres por dos! Lo engañó, espina, palo izquierda, balón a mano derecha. Tres, dos, está ganando Colombia-Uruguay, Rafa. Es el primero que lo engaña, ¿no? Goleador y goleador. Le pegó muy bien a la pelota Lucho Suárez. Ahí está. Borja. Miguel Ángel Borja. Vamos a pintarlo, Miguel Ángel. Con un pincel llamado Guayo y corazón colombiano. Va caminando. ¿Qué pasa por la venta de Miguel Ángel? ¿Qué tiene Buzlera? En la raya de gol. Toda la energía. Vamos, Miguel. Está ganando Colombia tres por dos en los penales. Ordena el central. Viene. ¡Viene! ¡Te pica! ¡Gol de Colombia, Miguel Ángel! ¡Cuatro por dos! Gran cobro. Otra vez engañó al arquero que va al palo de la mano. Izquierda, balón a la mano derecha. Si falla Uruguay en este cobro, está cuatro por dos. Si falla Uruguay, Colombia clasifica. Hasta ahora Buzlera se ha tirado todos a la izquierda. Bien, Borja, que se la cambia. Va el uruguayo. Va el cobro uruguayo. Viña. Lo va a atajar, David. Lo vas a atajar, David. Vamos, hermano. Que te queremos, te queremos, gran David. En la portería, capitán. Arquerazo. Va a bella. ¡Me pega! ¡Lo tapó! ¡Pasó Colombia el héroe! ¡El gran David! ¡Tapó, David! ¡Pasó Colombia! ¡Dejamos en el camino a Uruguay! ¡Otra vez una grama brasileña! ¡Ves cómo Colombia gana! ¡Desde el punto penal! ¡Me alegra! ¿Sabes una cosa, David Ospina? ¡Tu papá te acompaña en el cielo! ¡Y él lo está celebrando, hermano! ¡Colombia pasa! ¡Viva mi país! ¡Viva mi patria! ¡Dejamos a Uruguay! ¡No nos pasó lo de los años anteriores! ¡Que fue en la Copa América en territorio brasilero! ¡Que le dimos vida a Chile! ¡El gran David atajando esa muralla! ¡Ese bloque llamado David Ospina nos da la alegría! ¡Estamos en la siguiente fase! ¡Viva mi país, mi amor eterno, Diego! ¡Ospina la figura! ¡Pero hay que destacar a los cobradores nacionales! ¡Ospina en tres de los cuatro cobros acertó el ángulo! ¡Se lo atajó a Matías Viña izquierda al palo de ese ángulo, palo de la mano izquierda! ¡Y en el cobro de José María Jiménez al palo de la mano derecha! ¡Ospina y sus progresos en los penaltis! ¡Y grandes cobros para Dubán, para Davinson Sánchez, para Mina y Borja! ¡Que por más que el arquero Mujera acertara el ángulo, no ha alcanzado a llegar! ¡Porque los pateadores le dieron fuerte y muy pegados a los palos! ¡Gran clasificación de Colombia, Rafa! En el primer penal había ya el presagio, había adivinado el costado. En el segundo también se tiró al costado y ahí marcó, comenzó a marcar la diferencia. ¡Qué grande es Ospina! ¡Qué grande es Ospina! ¡Sin lugar a dudas, el mejor arquero de los últimos años! Por algo hoy está batiendo una marca, la de 112 partidos. Sí, hemos tenido grandes arqueros, pero lo de Ospina en el marco colombiano es impresionante. Hoy Ospina ha progresado en los penaltis, que era una gran debilidad de él, Juan Felipe y Colombia, que había jugado, para mí, grandes momentos del partido. Ospina, termina clasificando y esperando por Argentina u Ecuador. Así es, no había mucha confianza en David, porque en otras series de penal, en otras tandas, lamentablemente no había estado fino el arquero colombiano. Pero hoy sí, sobre todo en la segunda, espectacular cómo levanta la mano derecha para terminar esto y darle la clasificación a Colombia, que regresa a una semifinal de la Copa América, en un partido, Diego, donde se jugó al uruguayo y se combatió bien con ellos en eso. Hoy Colombia, la verdad, estuvo a la altura de la selección Charrúa, clasifica bien y espera a su rival. Ojalá sea Argentina. Gracias. 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 Gracias.